Este fin de semana se realizó la final del torneo de fútbol por el Día del Albañil, el cual fue organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca. El miércoles iniciaron las acciones con los primeros partidos del octagonal de fútbol soccer. La sede fue la recién inaugurada cancha sintética del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Después de intensos partidos, este sábado se definió al campeón del torneo Relámpago, en donde las acciones comenzaron a las 9 de la mañana. El primer encuentro fue por el tercer lugar, en donde finalmente salió victorioso el Colegio de Arquitectos por marcador de 3 goles a 2. La gran final la disputaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa. Finalmente el campeón fue Josipet, quien ensalzaron el trofeo de campeón. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.